Mis queridos Mice, en esta vida nadie, absolutamente nadie está exento de ningún mal viaje, ya sea con o sin psicodélicos, pero la cuestión es que cuando ya se producen estos llamados mal viajes es que nosotros sepamos trascenderlos y sepamos que todo lo que vemos y percibimos es simplemente una ilusión. En el video del día de hoy, mis queridos Mice, voy a contarles el peor, el peor, el peor mal viaje que he tenido en toda esta historia de psicodélicos, mis queridos Mice. Yo sé que ya había hecho un video el año pasado acerca de mi peor mal trip y sin embargo en este año que está pasando, en este 2020 actual, he tenido dos mal viajes que son realmente, me devastaron completamente en el sentido que tuve que trascender a esa situación muy, muy, de una manera muy, muy personal. Esto quiere decir que cada persona que tenga su mal viaje es muy personal, cada persona sabe todo lo que tiene en la cabeza. Este mal viaje que sucedió este año 2020 fue hace apenas unas semanas y fue un mal trip, podríamos decir, demoníaco, pero recordemos que todo lo que vemos en los trips es simplemente uno mismo y uno mismo también es luz, pero también es oscuridad. Este mal viaje me pasó cuando estaba en hongos de psilocibina hace un par de semanas y me fui a ver al espejo y fue ahí cuando me dio el mal viaje en el baño, digámoslo así. Fue cuando yo me quedé viendo a mi espejo y cuando yo le empecé a hablar a mi reflejo y le empecé a decir, no eres yo. En ese momento mi reflejo se empezó a reír antes que yo y es aquí donde dije, ¿qué está pasando? Y mi reflejo habló conmigo y me dijo, no soy tú, pero disfrútalo. Y se empezó a reír de una manera muy desquiciada, de una manera maniática. Y fue aquí donde me di cuenta que todos tenemos lados oscuros, todos tenemos estas partes maniáticas, todos tenemos todo dentro de nosotros mismos porque nosotros somos todo y a la vez no somos nada. Esto quiere decir que somos luz, oscuridad, somos negros, somos blanco también. Y simplemente entender que cuando nos mantenemos neutrales es cuando no estamos ni tan blancos ni tan negros, que simplemente estamos y simplemente no dejamos que nos defina esta dualidad. Y la manera en que este mal viaje se presentó realmente sí pude ver demonios personificados dentro de mí mismo, sí pude verlos total y completamente. Y me hablaban de Mariano, ¿estás loco? Y la mejor manera de trascender este mal viaje fue decir, no, estos demonios cuando se personificaron frente a mí, cuando yo les pude dar forma con la mente, fue cuando yo sabía que eran mis propios demonios y que los estaba manifestando de esta manera. Y me empezaron a decir, tú no tienes alma, nos vamos a comer. Para trascender ese viaje lo único que hice fue, esto es una ilusión, nada de lo que yo pueda ver o percibir aquí me define, porque yo no soy nada de aquí. En ese momento trascendí el viaje de una manera tan pura y en ese momento entendí, y no nada más lo entendí, sino lo interioricé, lo sentí tan profundo y decir, todo esto soy yo, todo lo que veo es reflejo de mí mismo. Realmente sentir que uno nunca termina de conocerse, no hay esto que uno ya termina de conocerse, la vida es tan infinita que todos los días, en todo momento nos estamos conociendo. Y es bastante interesante porque es aquí cuando realmente se empieza a disfrutar. Y cuando tú ves tu oscuridad, pero ya no la niegas enteramente, ya dices, venga, venga para acá todo esto es lo que soy, esto es lo que hago aquí. Realmente también hubo un punto en el mal viaje en el espejo, en donde yo ya estaba consciente en el que mi reflejo no era mi reflejo. Eso que uno ve en el espejo no es uno mismo, es un imitador, es como tu negativo yo. Realmente si nosotros lo podemos sentir hasta sin psicodélicos, hasta cuando éramos niños y mirábamos nuestro reflejo en el espejo, podríamos decir que había algo extraño, que había algo que no cuadraba en el espejo, que había algo que parecía como si tu propio reflejo tuviera una vida propia. Y esto lo han hecho, han mandado mucha simbología acerca de esto, de los espejos, pues claro que es un portal, un portal hacia ti mismo efectivamente, porque en esta vida todo el tiempo eres tú, todo es un reflejo de ti. Y aquí lo interesante es que cuando uno tiene un mal viaje, es cómo aprendes de ese mal viaje, qué aprendes de ese mal viaje, qué puedes tú sacar a provecho de ese mal viaje. Pues lo que yo finalmente pude sacar es que estando en una situación de verdad, de verdad, por decirlo así, muy mal viajante en el interior, tú puedes cambiar esa situación así, súper rápido, no necesitas ni pasar por ningún proceso, ese proceso no existe, existe si tú quieres que exista nada más, pero tú puedes cambiar el estado de ánimo con tan solo pensarlo. Y ahí fue donde yo estaba ya en un punto en donde era un mal viaje tremendo y donde realmente dije, no, 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 pura ilusión, Mariano, pura ilusión, todo depende de ti. Me relajé, me calmé y fue como arte de magia, ni siquiera pasaron un par de segundos en lo que yo ya estaba bien. Pude entender que siempre, siempre, siempre es necesario cargar las sustancias psicodélicas de una intención y darles las gracias. Pero en este caso a mí se me había olvidado cargar estos psicodélicos de mi intención de gratitud. Y justo después de este mal viaje que me pasó, dije, ok, Mariano, vamos a hacer otro trip después de dos días porque yo no tengo miedo, yo no me voy a quedar con ese miedo, ese miedo existió ahí, ahorita ya no. Y cuando volví a hacer ese mismo viaje de hongos con la misma cantidad, fue maravilloso porque realmente entendí, y dije, claro, se me había olvidado darle la intención al viaje, se me había sobre todo darle las gracias. Y es por eso que darle la gratitud a todo en este juego es la clave. Si tú no le das las gracias a las sustancias psicodélicas, sea lo que sea que te vayan a mostrar, no va a haber un acceso. Esto fue con un gramo de psilocibina nada más. Y si lo queremos ver así, un gramo de psilocibina, pues está considerado como muy poco. Pues bien, este gramo bastó para mostrarme absolutamente todo mi interior. Realmente las dosis de psicodélicos con las personas varían totalmente porque cada persona, cada mente, cada cuerpo es algo total y completamente distinto. Es un universo total y completamente distinto. Y así como hay personas que con medio gramo de psilocibina se dan el viaje de sus vidas, hay personas que se pueden meter cinco cuadros de LSD y no van a llegar a su interior simplemente porque no hay una intención, no hay una gratitud. Y simplemente tú nada más tienes que consumir los psicodélicos, si lo vas a hacer, darles una intención de viajar a ti mismo. Como esto es muy importante, si uno no les da la intención de viajar a uno mismo, difícilmente va a pasar. Y si pasa, pues bueno, de todas maneras da las gracias. Pero es muy importante de verdad, Mais, la clave está en la intención. En todo lo que hagan en esta vida, la clave es la intención y también la gratitud. Y cuando volví a hacer otro viaje nuevo después de este viaje demoníaco de hongos, fue cuando entendí, dije, claro Mariano, todo siempre está en tu interior, todo está en tu interior, todo lo que tú ves y sabes de demonios y todas estas cosas es realmente externo, tú ya estás bien contigo mismo. Los mal viajes también son necesarios, nadie está exento de un mal viaje porque todo el tiempo eres tú, todo el tiempo eres tú y la vida es un gran, gran espejo, gran, gran, gran espejo, Mariano. Después de este viaje demoníaco, en ese mismo instante también vino un viaje muy, muy hermoso, muy, muy hermoso porque pude realmente trascenderlo a conciencia y esto fue lo más importante que esto ya me ha pasado en los últimos meses en mi vida, que ya las situaciones negativas que me llegan a pasar, las trasciendo total y completamente al no echarles fuerza, al no darles intención, al ni siquiera ponerme a pensar en ellas, al no darles fuerza. Y es aquí donde realmente entendí que uno mismo es el arquitecto de su propia realidad en todo momento. Aquí fue bastante, bastante claro. Y justo cuando me estaba viendo en el espejo, mi propio reflejo me dijo, mira, tú no eres esto, acuérdate que tú no eres esto. Tu familia, todo lo que tú crees tener, todo lo que creas que sea tuyo, no es tuyo y te vas de aquí sin nada. Te vas de aquí sin memorias, te vas de aquí sin conocimiento, te vas sin nada, Mariano, porque todo lo que estás viviendo ahorita es una fantasía, es una plena ilusión que no existe nada más que en tu cabeza. No te claves en tu personaje. Muchas personas luego me han escrito diciéndome que han tenido viajes demoníacos, que han visto demonios, que han visto a estos entes, pero esos demonios eres tú mismo, tú mismo estás proyectando todo el tiempo esta realidad. ¿Por qué no estarías proyectando eso que estás viendo en esos momentos? Le estás dando una forma. Es por eso que si ustedes han tenido alguna vez algún trip demoníaco acerca de ustedes mismos, recuerden que siempre son ustedes, todo el tiempo son ustedes. Trasciendan esos demonios, por decirlo así, trasciendan esa oscuridad, trasciendan esa luz también, porque la verdadera y auténtica luz no es de aquí, es de aquí adentro. Aquí fue donde realmente entendí que uno mismo es la luz y aquí pude realmente entender que la falsa luz, si hay una falsa luz es esta, la que está aquí en el exterior y decirte y venderte mil entidades y venderte mil salvaciones y venderte una ascensión y es una falsa luz, la verdadera y auténtica luz yace en nuestro interior y nada más porque es la luz que puede alumbrar nuestra propia oscuridad. Y es aquí donde entendemos que no somos ni tan blancos ni tan negros, es cuando entendemos que no somos duales, somos neutros, el ser es neutro y tú tienes que experimentar y ver los dos polos, sentirte polarizado de las dos maneras para decir, wow, esto es mi oscuridad, espera, espera, pero también esto es mi luz, pero espera, yo estoy en medio, yo no soy ninguna de las dos, yo para poder ser neutro necesito entender toda mi totalidad, aceptarme a mí mismo, aceptarme en todo sentido y es por eso que verdaderamente el infierno se lo hace uno en la cabeza y aquí es donde me puse después de este mal trip a analizar algunas cosas y dije, claro Mariano, aquí sí puedes notar que si tú mismo te hiciste un infierno en un lapso de unos minutos, porque ni siquiera fueron horas de un mal trip, fueron quizá unos tres a cinco minutos que me pasó este mal trip, ni siquiera fue mucho, ahora me quedé pensando en las personas que realmente se clavan en sus problemas mundanos, que se clavan en el juego, que se aferran mucho a lo que están aquí, claro que vas a tener mal trips, no nada más en psicodélicos, los puedes tener en la vida, pero todo depende de cómo reacciones a ello, aquí fue muy consciente de cómo yo reaccionaba a este mal trip y fue bastante diferente al primer mal trip que había tenido el año pasado, aquí fue total y completamente consciente, en el otro mal trip fue, no tuve como la voluntad, pero así tenía que ser finalmente, pero en aquel momento no fue tan a conciencia de mí mismo como reaccionar a él, sino simplemente me dejé llevar, me asusté muchísimo y sin embargo lo que pude sacar yo de ese mal trip también junto con este fue, no importa Mariano, las experiencias son así Mariano, la experiencia de la vida a veces hay experiencias así, simplemente es trascenderlas, no todas las experiencias van a ser así, es como cuando tú por ejemplo estás cocinando algo y de repente te cortas con el cuchillo y dices no, ya no voy a cocinar, pues es lo mismo exactamente cuando tú tienes una mala experiencia, cuando tú te lastimas o algo, no dejas de hacer las cosas, el más claro ejemplo es el caso de una relación, por ejemplo si tú tuviste una relación tóxica, por decirlo así, una relación en donde no te haya ido muy bien, normalmente uno empieza a decir yo siempre entrego todo, a mí siempre me lastiman, malditos hombres, malditas mujeres, maldito ser humano, maldito amor, maldito todo, una muy mala experiencia te puede hacer esta predisposición a que el resto de tus relaciones vayan a ser tóxicas y si tú ya te predispones a eso lo estás creando y entonces tú vas a traer todas esas relaciones tóxicas todo el tiempo y lo mismo pasa con estos mal viajes y tú crees que todos los psicodélicos son mal viajes y demonios y te vas a pegar entidades y astralmente no sé qué, pues eso es lo que vas a tener porque tú lo estás creando, tú estás creando la realidad en todo momento, es muy importante entender que todo depende la perspectiva con la que estés viendo las cosas, es muy interesante como este mal viaje que duró como unos 3 a 5 minutos nada más, yo lo sentí una eternidad, yo sentía que me iba a morir en el baño, yo sentía que me iba a desmayar, yo sentía que, en fin, yo me dejé llevar por este mal viaje y aquí pude notar que en este mal viaje me empezaron a dar náuseas. En resumen, no dejes que una mala experiencia defina el resto de las experiencias que vayas a tener, este mal viaje fue acerca del ego, fue acerca de mi reflejo diciendo, quiero mi lugar, cabrón, quiero mi lugar en este juego porque ahora eres esto, eres esto en estos momentos, eres Mariano Acosta y en estos momentos estás jugando a ser Mariano Acosta, quiero mi lugar. Y finalmente fue un recordatorio de mí para mí y decir, vamos a trabajar en una especie de simbiosis, en una especie de equilibrio y realmente no existe esta iluminación de, soy pura luz y puro conocimiento y nada de lo negativo lo voy a pensar, es más, ya no viene lo negativo a mí. Y no, este cuerpo tiene muchas emociones contenidas y a veces la espiritualidad, erróneamente, porque no hay error, la espiritualidad nos vende la idea de que somos pura luz nada más y no somos las dos, somos esta especie de dualidad, pero no lo somos, nada más este cuerpo es esta dualidad, el ser, la esencia que mueve este avatar no lo es, es neutra y cuando nosotros entendemos que no somos la dualidad y que nada más es parte de este cuerpo, ya no reaccionamos ni tan negativo ni tan positivo, ya simplemente estamos, estamos y ya. Ya no dejas que ninguna etiqueta te defina, ya no dejas que nada te defina, ya es como ser tú, nada más, todo el tiempo eres tú, en tu historia estás jugando con tu avatar consciente y ya se acabó porque tú empiezas a entender que si te metes en cualquier concepto del juego y tú crees que eres ese concepto del juego, no lo eres finalmente, no eres nada en este juego, simplemente eres y ya no te puedes meter en una etiqueta, no puedes dejar que te metan y te encasillen en absolutamente nada porque cuando dejas que te etiqueten o te etiquetas tú mismo, tú mismo te quitas todo lo infinito que puede ser, no hay nada que te represente en este juego, ni un concepto, ni las palabras, ni tus pensamientos, nada, se disolvió todo y en ese momento fue una liberación máxima y uno entiende que para que exista este efecto tiene que haber la otra parte porque tú no podrías experimentar la otra parte si no hubiera su polo opuesto, no puedes experimentar lo positivo sin lo negativo y viceversa, simplemente lo aceptas en ti y ya. Así es que mis queridos mais, los mal viajes, sean o no con psicodélicos, son parte de la vida, lo importante y lo increíble de esto es aprenderlos a trascender, agradecerlos y decir, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué me sirve de este mal viaje para trascenderlo y usarlo a mi favor? Mis queridos mais, esto ha sido todo por el video de hoy, recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!